Mira qué fuerte Se ha soplado el viento Pero no tan fuerte Pues sigo de piel Han conspirado para que me caiga Para que dude, me hunda y traiga Recuerdos del ayer Si me acompañas en la barca Nada me falta Yo contigo sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta Me da la seguridad De que soy fuerte cuando estoy a tus pies Yo vivo bajo tu amor Oh, oh, oh Y no hay nada mejor Oh, oh, oh Tu sangre me libertó Oh, oh, oh Yo vivo y viviré Dando gloria a Él En mi aflicción estás Sobre mi casa estás En mi trabajo estás Conmigo estás En mis finanzas Sobre mi tierra Y si te fallo, oh, oh Y si me acompañas en la barca Nada me falta Nada me falta Yo contigo sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta Me da la seguridad Me da la seguridad De que soy fuerte cuando estoy a tus pies Yo vivo bajo tu amor Yo vivo bajo tu amor Oh, oh, oh Y no hay nada mejor Oh, oh, oh Tu sangre me libertó Oh, oh, oh Yo vivo y viviré Tanto gloria a Él Oh, oh, oh 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 Yo vivo bajo tu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y no hay nada mejor Oh, 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 oh Tu sangre me libertó Oh, 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 oh Yo vivo y viviré Dando gloria a Él Háblame Háblame Por favor y corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu sangre me libertó Oh, 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 oh Yo vivo y viviré Dando gloria a Él Eh, y, 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 y Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video